Hola, soy Manuel y te he puesto un paño. ¿A que alguna vez, alguna vez, te lavo las manos? A ver, así, bien, bien. Como ustedes recordarán, yo hice un video, pero en mi otra casa, esta es mi otra casa, que es donde hago los gameplays, como hace así, pero quise hacer un, como pensé y pensé y dije, mmm, Manuel, como hay mucha gente allá afuera, mejor que hacer un video de ahora soy Manuel, no hago un gameplay, si no hay mucha gente, porque si hay mucha gente, yo soy peinoso, no puedo dejar que yo escuche mi gente, solamente la publicación, para que se suscriban. Y, como les va contando, el otro día, no estuve subiendo videos, o sea, subiendo videos, uno, pein, que me salió uno idéntico, y, Dios mío, que no, no se subió, no se subió, me salió una fresa idéntica, idéntica, bien. Como, y, el segundo video que hice, es porque estaba triste, porque no tenía suscriptores, ni tenía me gusta, porque todavía soy un niño, menos de edad, claro, pero como, como soy un niño, menos de edad, no soy tónico. Y, bien, vamos a seguir la fase. Oye, díganos, a ver, no, no, no he contado, vamos a hablar sobre, vergüenza. Oye, que, hola, cuerdos, eso se llama, vergüenza, pero, hay una clase de cosas como, esto. No hay una clase de cosas como, esto. Ah, que bien que estar, bien fino. Hola. Ah. Oh. Eso creo que no se llama, vergüenza, pero, al fin, lo puedo decir, vergüenza, porque quiero ser cómico. Ah, ok. Y, vergüenza, también, es esto. De muy nuevo. Y, también, vergüenza, es esto. Perfecto. Eso se llama, vergüenza. Qué rico, vale, no tuve que irme agachando, era muy rico. Y, bien, vergüenza, por todo lo de todo, esta, vergüenza, lluvia, 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 no sé qué, vergüenza, ni qué, pero vamos a decir, qué vergüenza, lluvia, lluvia. Uy, qué hermoso, con este desinfectante, se me vengo a trabajar, con este desinfectante, que compro mi mamá. Y, bien, como problema, es que esto es una vergüenza. Que tengo aquí, que tengo aquí. Hola, hola, hola. Te tengo algo, para decirte, porque todo es muy malo contigo, y te tengo un regadito. ¿Qué? Me dejaste bien sucio al baño. Pregunta, ¿cuál es tu, tu, película favorita? La mía es, eh, déjame recordar cuál es, este, Grandes Héroes, esa película es re buena. Ustedes, si no la vieron, creo que no la voy a dar en el link. No sé cómo ponerlo en el link de la descripción, pero, si quieren verlo, pongan ahí en Google, Google, con ver películas de gian, de héroes, héroes, de grandes héroes. Y ahí ponen, y ahí creo que te sale, ¿no? Creo que te sale. O si no vas a poder comprar, y puedes ver de tu DVD. Y bien, chau, chau, chau. Ya saben, y, verdad, si me olvidó, ven el Instagram. Mi bonita, mi bonita, gran. Bueno, la próxima vez lo voy a ir, lo juro, lo juro, lo juro. Por el méñique, por el méñique. Bien, este fue todo el video. Gracias a ustedes. Que yo, que dara un teléfono para subir videos. Pero no tengo cosas así como de, eh, más cómicos. Y bien, chau. Busquen en mi Facebook, manueliquemichernandez, saben. Y también, no querían hacer. Chao. A ver. Chau.